Y segundo día que estamos recorriendo Galicia Estamos en Ocebreiro Hoy estamos más descansados Mejor dormidos Ya dormimos de corrido en una cama Otra cosa Desde acá muchos comienzan el camino de Santiago Esto sería camino francés Y comienzan desde acá porque es el inicio de la ruta Desde lo que sería el límite en Galicia Muchos lo hacen un poco más adelante que es en Sarria Porque desde ahí son casi 100 kilómetros exactos Que es lo que te permite conseguir la compostela Desde acá ya son 160 Entonces por eso es que no todo el mundo comienza desde acá Pero muchos dicen que vale la pena Porque la verdad, bueno, de por sí Ocebreiro es algo espectacular Como estarán viendo Parece un pueblito parado en el tiempo Celta No, es una belleza Así que, nada Si pueden venir a hacerlo no les podemos decir nuestra recomendación Porque nosotros no estamos caminando Entonces no les podemos decir si llegas muy hecho bolsa Acá vemos, bueno, obviamente a la gente caminando en bicicleta Porque también lo hacen en bicicleta Así que, nada, es increíble Sí, 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 espectacular Acá se pueden quedar a dormir O sea, muchos vienen desde Vigo Que se toman desde ahí un autobús Y los dejan en el pueblo de abajo Y de acá tienen que subir o caminando O un taxi o lo que sea Pero desde acá comienza el camino Nosotros desde Santiago tardamos ¿cuándo? En llegar más o menos una hora y media Ah, sí Sí, 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 en auto Esta puede ser para algunos el primer lugar para comenzar a caminar Otros, como estamos haciendo nosotros venir solamente a conocer Vale la pena venir a conocer este pueblito Sí, totalmente Porque es una belleza No, y la capilla, la iglesia que está acá también Muy, muy Ahora les vamos a mostrar un poco todo Sí, 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 muy lindo Así que, nada, empezamos este segundo día por el camino francés Camino más popular entre los peregrinos Es el que está más señalizado El que tiene por ahí más turismo Sí, es el más turístico Más historia Está nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco Sí, así que por eso también tiene algo particular Es como el más fácil Es el que más hace en todos Sí, el que dice que es la primera vez Y lo venís a hacer por primera vez Este es el que Hay que hacer este Así que, bueno, a seguir conociendo lo que es Camino francés Y este pueblito de Ossebreiro que es una belleza Bueno, y una particularidad de este lugar Lo estoy campando Sí, tenemos acá El gusto del cura de Acá de Ossebreiro Elías Balinia Que fue como un poco el promotor del camino de Santiago Porque en su momento Él se puso como a investigar un poco Cuando el camino se había dejado de hacer Un poco por los peregrinos Por el momento histórico que se estaba viviendo Estamos hablando del año 60, ¿no? Sí, aproximadamente Y bueno, él escribió un libro con algunas preguntas que se hacían sobre el camino Que había pasado porque habían dejado de peregrinar tanto Y bueno, comenzaron un poco a criticarlo Por esto del libro que él había hecho Y lo que le decían era Si vos querés ayudar a promover el camino y demás ¿Por qué no empezás a señalizarlo y hacer todas esas cosas? Así que eso fue lo que es Y bueno, pero no tenía fondos Entonces él empezó a buscar a ver de qué forma podía ayudar en esta señalización del camino Y se le ocurre Justo estaban haciendo las rutas acá en esta zona Y se le ocurre pedirle a la gente que estaba trabajando Un poco de pintura en forma gratuita La pintura era de color amarilla Claro, la que utilizaban para señalizar Y con eso se crean las famosas flechas amarillas Que van indicando durante todo el camino de Santiago En todos los caminos se utilizan estas flechas amarillas Así que él es un poco el creador de eso Y el promotor del camino Porque fue el que comenzó a señalizar A ver, no es lo más representativo de Santiago Pero vos ya ves esa flecha y sabes que te indica el camino Mismo el color, el color amarillo Así que bueno, es como que Y es un cura que murió muy muy joven Tenía sesenta y pico de años Así que bueno, y acá lo recuerdan Y está la placa Y bueno, en la iglesia está su ataúd Y otra particularidad de este lugar Es que encontramos estas payosas Que son construcciones de dos mil años de antigüedad Que no están en muchos lugares de acá De Galicia y por lo menos de España Algunos pueblos cercanos Pero bueno, las van a encontrar acá en Osebreiro Y ya nos fuimos de Osebreiro Estamos en Samos Es camino a Sarria Que es como el otro punto Desde el que muchos comienzan este camino francés Hicimos una parada en el monasterio ¿Cómo se llama el monasterio? Monasterio de Samos Es el atractivo turístico de acá Tienen visitas guiadas O sea, la única forma que se puede conocer el monasterio Es con visitas guiadas Sale 5 euros la entrada Y el horario es a las 10, a las 11 o a las 12 Y después de las 12 salta a las 4 y media Y tienen que estar 4 y media, 5 y media, 6 y media Y tienen que estar súper puntual Porque a las 12 arranca y ya no te esperan No, pues sí, es bilingüe Para que te interese si vienen con otro idioma Y bueno, más o menos dura una hora la visita Nosotros vamos a aprovechar Y también vamos a comer acá en Samos Como les dijimos, no es una etapa por ahí En la que viniendo de Osebreiro Paren a dormir Pero bueno, algunos lo toman como una etapa Para descansar Así que si vienen haciendo el camino Lo van a conocer Y si están visitando puntos como nosotros Por Galicia Es una linda parada También para venir Y almorzar y parar acá Porque la verdad que el pueblito también está muy bonito Gracias Y acá en Samos también Encontramos la Capilla del Ciprés Porque tiene un ciprés al lado Que bueno, que data del siglo IX Así que es súper andigua En este momento está cerrada Así que no la podemos visitar Pero sí pueden venir desde el pueblo caminando Para ver cómo era desde afuera Y estamos en el albergue de Lucio De Lucio Uno de los albergues De los tantos albergues que podemos encontrar En los caminos de Santiago Es una forma de alojamiento Para los peregrinos Básicamente es un hostel Sí, tal cual Todos los albergues Tienen el mismo precio Son 8 euros la noche Sí, es un alojamiento Que mantiene el estado Y eso Tienen el mismo precio en todos lados Podés pasar una noche A veces los peregrinos Quieren pasar como más noches Porque o tienen lastimados los pies O se sienten mal o lo que sea Así que se va revisando caso por caso en particular Pero por lo general es una noche Y nos contaban que también Tienen las almohadas y las sábanas Desechables Sí, sí, sí Descartables Como si fueran de papel Bueno, después tenés baños Tenés para cocinarte Tenés para lavarte la ropa Total Así que todo Muy bien Equipado y preparado Organizado, sí Tengan en cuenta que tienen tanto Estos tipos de hostel Como hoteles de lujo Hoteles de gama media Hay de todo tipo de alojamiento Según lo que quieran gastar Y de la forma en que lo quieran pasar La única diferencia Que sí En el caso de los albergues No se puede reservar Claro Es por orden de llegada Claro, es por orden de llegada Si no hay lugar Te tenés que ir al siguiente O a un hotel En los hoteles sí hay que reservar Porque generalmente se agotan Y claramente no sale 8 euros No, no Mucho más Pero tengan en cuenta eso Que a veces el camino Se termina convirtiendo Medio en una competencia Porque todos quieren llegar Sabiendo que hay albergues Que se llenan Hay otros que no Pero bueno Por el tema económico Es lo primero que se suele llenar Así que tenganlo en cuenta Por el tema de los tiempos Y mismo si vienen en grupo Y uno llega primero No es que se le pueda reservar No se puede Es por un tema de llegada Es algo que te dé onda Te hagan el favor Por ahí para tu pareja Si te lo quieren hacer Pero en realidad Es por orden de llegada Así que bueno Tengan en cuenta el tema este Del alojamiento Por si van a querer hacer el camino Bueno, vamos a comer Jamón de vaca Se llama cecina Sí Traen acá la tostadita Esto se unta con salsa de tomate Y bueno Ahí tenemos lo que es La cecina Vamos a probar a ver qué tal Vamos a hacerla completa Sí, claro Ahí pones la De sopa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es como jamón crudo, ¿o no? Sí, el proceso debe ser igual Es como un jamón sardá Pero en vez de... De cerdo Es vaca Con aceite de oliva No, ahí estamos Para probar esto Vamos a probar ahí No, no es tan salado como el... No, no Como el jamón crudo No Acá tenemos truchita frita Que la hacen con jamón Es diferente a la trucha nuestra No, sí La cabeza no ¿La cabeza la comen ustedes? Sí Depende Si está tostadita, sí Así que bueno Vamos a cortar esto Y vamos a ver qué tal Ay, se comió la cabeza No No, no No, no Uy, mira justo Te trajeron Ya está Bueno, llegaron las hamburinias Que comimos ayer Es un espectáculo La diferencia entre Samburinias y vieiras Es que en realidad Es la samburinias que crece Y se transforma en vieiras O sea, más grande todavía Y lo que nos escuchaban Es más tierna Así que Lo único que me agarró duda Es que nosotros en la Argentina Comemos vieiras Y las vieiras suelen ser Chiquitas Así que no sé Nos están mintiendo No sé Habría que ver Qué es lo que llega a Argentina Que es lo que estamos comiendo Sí, estamos comiendo Lo que no es En España Tengo mis dudas Así que habría que preguntar Qué estamos comiendo en Argentina Estas son las hamburinias Una delicia Que acá las preparan con Como con aceite de oliva Con aceite de oliva Y un poquito de perejil Ayer estaban gratinadas Pero de horno Lo que no llevan es queso Es queso, sí El queso acá mucho No le ponen Así que bueno A comer Esto está espectacular Seguramente Eso también Platos y platos y platos Así Es como se tiene que comer En España Y llegamos al próximo punto Que es Porto Marín Es a unos 23 kilómetros Si no recuerdo mal Desde Sarria Que es el punto Desde el que Les comentábamos antes Que la mayoría De los peregrinos Comienza Porque desde ahí Hasta Santiago Hay casi exactos 100 kilómetros Para que te hagan La compostela Cuando llegas a Santiago Y bueno Uno de los puntos Por el que pasa El camino desde Sarria Es por este lugar Que estamos caminando ahora Lo particular Que tiene este lugar Es que Antes estaba construido El pueblo Sobre la orilla del río El río Minio Y por el tema De la crecida de agua Llevaron el pueblo Hasta allá arriba Que es donde nosotros Vamos a ir Y que el pueblo Lo volvieron a construir Pero lo que sí quedó Que después ahora Se los voy a mostrar En un ratito Es la iglesia La iglesia es la original Que estaba acá En la orilla del río Y que la desarmaron Bloque por bloque Y la volvieron a construir Así que bueno Entramos a este pueblo De Porto Marín A conocer un poquito Que como les comentaba Por acá Pasan los peregrinos Que van hacia Santiago de Compostela Miren No sé si Si se llega a ver Desde acá Voy a ponerlo bien De cerca Todos esos números Es el orden Que tenían que mantener Para volver a construir La iglesia O sea De esa forma Fue que Todos los mismos Bloques Los pusieron En el mismo orden Que estaban Para volver a construir La iglesia Tal cual estaba En el antiguo pueblo Y acá estamos En Méride Desde acá Vamos a empezar Un tramo Medio mentiroso Porque vamos a hacer Cinco kilómetros Una hora Vamos a ver Caminando Pero para mostrarles Un poco a ustedes Mientras que sigan bajar Cómo es esta caminata Cómo son las indicaciones Y demás Así que les vamos a ir mostrando Un poco De lo que De lo que vive El peregrino Estos son los mojones Que van indicando Los kilómetros O sea Los kilómetros A los que estás De Santiago En este caso 51 con 56 La flecha amarilla Clásica del Santiago De Compostela Esto es todo el tiempo No hay forma De perderse En los caminos De Santiago Porque todo el tiempo Las flechas amarillas Van indicando El camino Que tenés que hacer Hacia Santiago De Compostela Vamos a ver cuántas le ponemos ¿Hasta dónde, Diego? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta Buente Hasta Buente Bueno, vamos a ver Vamos a ver Cómo llegamos Porque yo creo Que lo nuestro Es más sacrificado Que lo del peregrino Porque venimos con Carne encima Las hamburinias No tomamos vino El jamón El peregrino No come nada Viene tranquilo Un sanguchito Lo nuestro Cargado Está cargado Ya venimos cansados Así que Va a ser más sacrificado Así que bueno Empezamos a caminar Bueno, un poco Para que vean Así son los caminos Pueden tener caminos Así en medio De piedritas Puede ser que esté Todo de cemento Pero Lo que tienen que saber Es que siempre Los caminos van Fuera de lo que es La ruta de autos A lo sumo Podés llegar a cruzarla Pero nunca Nunca Tenés que caminar A la par de los autos Ni nada de eso O sea Los caminos Son caminos Solo para Para los peregrinos Los que quizás Si agarran Un poco de ruta Es si lo haces En bicicletas Pero no No caminando El que va caminando Lo hace siempre A la par Y lo que sí Está bueno Que por ahí Si alguno se asusta Porque se canse O lo que sea Siempre se va caminando Muy cerca De lo que es la ruta Entonces Si lo tienen que asistir O tiene que llamar A alguien Casi todo el camino Hay buena señal De teléfono Entonces No es ningún problema No van a tener Inconvenientes Si se lastiman O si de repente Quieren salir del camino A comprar algo Quizás En ese caso Puede ser Que pasen bastantes kilómetros Entre un bar Y un bar O un kiosco O un pueblo Y un pueblo Pero de todas maneras Siempre van a encontrar O alguna casa Como que en ese sentido Son tramos bastante fáciles Por lo menos Lo que es El camino francés Que es el que Todos recomiendan En una primera vez Porque es el que Más paradores tiene El que más bares tiene Por eso es que Es que se recomienda tanto El portugués También está bastante Bien preparado Por ahí nos decían En el caso del primitivo Que es muy lindo Pero que En ese caso No es tan turístico Como los otros dos Y entonces Los servicios son menores O los tramos Entre un Entre un pueblo Y otro Son un poco Más largos Así que bueno Esos pequeños datos Para que tengan en cuenta Si se quieren ir preparando Para hacer Algunos de los caminos De Santiago de Compostela Bueno acá por ejemplo Ven lo que les decía El camino va A la par De la ruta Y se vuelve a meter Pero a lo sumo Por ahí Hay caminos Que vienen de allá Y cruzan la ruta Pero nunca uno Tiene que caminar Por la ruta Siempre se va Por caminos Y llegamos finalmente Caminando hasta otro albergue Igual que les mostramos La vez pasada Este se llama albergue Ribadizo En esta ocasión Lo estamos visitando Está lleno de gente Claramente descansando Porque ya es horario De que ya cortan De caminar Son casi Las 8 van a ser Las 8 Las 8 de la noche Igual miren Todavía es de día Por el cambio horario Que acá estiran un montón Hasta las 8 y media Tienen luz Así que bueno Acá vamos terminando Lo que sería Nuestro camino francés Desde acá Faltan unos 40 kilómetros Más o menos Hasta Santiago de Compostela Así que bueno Nosotros ya volvemos a Santiago Tenemos una noche más En el hostal Y mañana sí nos vamos Para lo que es El camino portugués Que ahí ya cambiamos De hotel y todo Porque nos vamos a mover Hacia esa zona De Galicia Así que bueno Cerramos lo que es El camino francés Y les mostramos un poco El albergue Les mostramos un poco El albergue Y bueno Nos volvemos a comer Hoy tenemos la última cena Ahí en Santiago Ya mañana partimos Hacia el lado portugués ¡Gracias! 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 ¡Gracias!